Al ritmo de pitos, tamboras y huacharacas, instrumentos culturales y característicos propios de la región, se dio inicio en el Coliseo Luis F. Castellanos a la versión 31 de las Olimpiadas Municipales. Hoy estamos dando inauguración de las 31ª Olimpiadas Municipales, evento este que nos congrega año por año a todos los servidores públicos, a los pensionados del municipio, a sus familias y en especial a los trabajadores. Los coordinadores de esta actividad, que alberga a 1.450 empleados del municipio, hablaron de las disciplinas que competirán en estas justas deportivas. Ahí tenemos modalidades de conjunto, como el minifútbol, voleibol, basquetbol, microfútbol masculino y femenino, los juegos autóctonos, va a billar individual, tenemos las pruebas de MTB, hay todas las modalidades. Desde hoy y durante tres meses, tantos servidores públicos, pensionados de la alcaldía, así como sus familias, tendrán la oportunidad de integrarse en cada competencia. Nos parece un evento espectacular, tanto para los trabajadores como para la gente directiva, los asesores, porque es un dato de esparcimiento para ellos también y para que salgan de la rutina, salgamos de la rutina. Son espacios que debemos aprovechar, que la Administración Municipal nos brinda para que haya integración, para que no solo sea trabajo, sino también diversión e integración con todos los compañeros. Sí, estamos aquí junto del gabinete, con todos los trabajadores oficiales y municipales, con las OPS, dando apertura a nuestros Juegos Municipales, los invitamos. En noviembre o diciembre próximo se clausurarán las actividades propias de las Olimpiadas Municipales. 14 disciplinas, entre ellas Juegos Autóctonos, de conjunto e individuales, enmarcarán este tradicional evento deportivo.